Hola amigos Perdón por salir con estos pelos Pero es que vengo de follar Y se me ha secado el pelo Y se me ha quedado así Como un churumbelillo Hoy quiero explicaros Por qué no voy a votar No voy a votar Porque no me gusta ningún candidato Y cuando digo ninguno es ninguno No me convence, no me gustan Me parecen unas viejas perigüeñas Así, las que se ponen en las iglesias En la puerta de las iglesias Dame algo, dame algo A pedirte el voto, miserablemente Y luego cuando tienen tu voto A tomar por culo todo Dicen, ala Venga, ya he sacado de ti lo que quería Ahora ya déjame seguir aquí robando Y quedándome con todas las cosas Yo lo que haría sería Yo lo que haría sería una especie de Comité De expertos De gente muy preparada Muy inteligente Que mirase por el interés del país No por sus propios intereses O los intereses de los partidos Eso es lo que yo haría Pero como nadie me escucha Pues todo el mundo A votar a los que te dicen Yee, yee, yee Luego es una movida Muy cerrada, ¿no? Están estos cuatro Ahora son cuatro Toda la vida ha sido dos Dos Ahora son cuatro Pero que debemos saber Cuánto pintan los dos estos No sé, me parece una comida de negros Una merienda de negros Quiero decir Los negros no comen Sino merienda Y no veo solución No veo solución Al país A los problemas que hay Porque hay problemas Que son Irresolubles No se pueden solucionar Porque Si se solucionan Hay una parte Que acaba jodida Y como quieren Que todo el mundo esté bien Y nadie esté jodido Pues No meten ahí el cuchillo Para cortar Para quitar lo malo Quitar la grasa Tirar Y dejarlo bueno No Hay que comerse toda la grasa Toda la mierda Son tantos temas Que es que me da mucha pereza Pero Principalmente Otra de las razones Por las que no voto Es porque me da pereza Votar Me da pereza Mucha O sea Quiero ir a un sitio a votar Es un coñazo Que se vote desde el móvil O sea Que inviten algo Para hacer así Pum Ala ya está Pues no No lo inventan No quieren inventarlo Porque Porque no quieren Porque Para Renovarte el DNI Si que Hay que Hay que Si que Tienes que No puedo hablar de temas serios Sin hacer el gilipollas No quiero votar Porque no van a arreglar nada Porque todos están En contra De que la gente folle Cuando les dices Mira Yo estoy a favor del aborto La mayoría de los políticos no A favor de las putas La mayoría de los políticos No quieren putas Dicen que están explotadas Que hay que eliminarlas Que hay que penalizar al putero No mal Vamos mal Estoy en contra De Estoy a favor de la eutanasia Y todos No aprueban la eutanasia Estoy a favor de 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 un trato digno A los animales Y Se la sudan Ala Que sigan Toro de torresillas Que sigan Abandonándose a los animales Que sigan Haciendo perrerías Entonces Como los políticos No van a arreglar eso Pues no los voto Les den por culo A todos Y cuando Se pongan en serio A arreglar esos problemas Que para mi Parecen muy importantes Pues entonces Igual Les voto Pero de todas maneras Mi voto Que coño es mi voto Es un granito de arena En un océano Va a cambiar mi voto Realmente El devenir De una Nada Nos venden la moto De que nuestro voto Es importante Y no lo es Y luego Porque hay votos Que valen lo mismo Que cualquier Zarrapastroso Debería haber votos Inteligentes Que valiesen por 2 O 5 O 10 votos Que fuera de gente Realmente juiciosa Que dijera Pues mira Estos yo creo que Pero eso no va a correr It's not gonna happen Así que Que sigan con su fiesta Que sigan con su Mierda Y luego además Creo que es que Les votan muy poca gente ¿No? Por lo menos Menos de la mitad De la gente Que tiene que votar Les vota O sea que es que Esa otra mitad Que son Las personas que yo Me incluyo ¿Qué pasa con esa gente? No tenemos voto y voto O sea no Y ahora que vendrá Todo el mundo A decirme Tienes que votar No sé qué Mierda Para todos Os doy En cucharadas Cucharadas de mierda Cucharadas de mierda Verasuda Nadie me va a convencer De que vote Que os den a todos Comida De geriátrico Revenida Porque no pienso votar No Nork 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 Nory Nork Nork ¡Gracias!